Muy buenas Imer, soy Guiarab, bienvenidos de nuevo a Microsoft Flight Simulator 2020 y bueno, tenemos un Development Update nuevo y bueno, nos dicen Happy Holidays, o sea, Felices Fiestas y bueno, todo el equipo entero de Microsoft Flight Simulator pues bueno, os desea a vosotros y a vuestras familias que tengáis unas felices fiestas y que nada, gracias, bueno, os lo resumo un poquito, agradecimientos por haber contribuido en la creación de la nueva saga de Microsoft Flight Simulator y lo mejor está por venir bueno, luego nos dejan una media update, en este caso son capturas ya lo veis aquí, son de gente que está en la TEC Alpha y bueno, para que veáis un poquito lo que está viendo la gente en la TEC Alpha o sea, que veáis que, pues bueno, que no era ninguna mentira y podéis ver, pues eso, las imágenes fijaros, espectaculares la verdad que están muy bien y bueno, vamos viendo, pues eso diferentes capturas de nubes, del terreno en fin, diferentes zonas del mundo bueno, diferentes pantallas, por así decirlo y bueno, luego ya nos hablan del tema de la SDK nos dicen que ha habido una actualización en la SDK y que ellos preven ya que a principios o mediados de enero pues bueno, ya haya una preview una versión para los desarrolladores de terceros para que puedan empezar a probar con pues bueno, con su SDK nueva también recordar que, bueno, ya dijeron también que para los que seáis desarrolladores y podáis estar viendo el vídeo pues que habría también la opción de trabajar como se ha hecho hasta ahora o sea, como se hacía antiguamente en FSX, etc. y por otra parte, pues nos dejan un feedback snapshot que ahora lo veremos, ¿vale? con unas cuestiones ahí para ver y nada, antes de continuar con el vídeo os quería decir que, bueno en este vídeo que sale, pues hoy que es 21 de diciembre si dejáis un comentario solamente un comentario el que sea bueno, que no sea una falta de de respeto ni nada vale un comentario normal con un simple gracias o lo que sea pues ya vale como si queréis poner 20 comentarios me da lo mismo intentar no ponerlos de golpe para que no os lo marque de spam pero bueno, podéis comentar tanto como queráis y en base a esos comentarios pues ahora en enero tendremos una sorpresita para una de las personas que haya comentado por eso os digo podéis poner los comentarios que os dé la gana intentar no ponerlos muy seguidos para que no no nos marque como spam porque si no me voy a tener que pegar dos horas validando mensajes pero bueno, intentar pues eso espaciarlos y tal como si queréis poner 200 pero espaciaos y nada dicho esto vamos a ver el el insider home y bueno el insider home pues bueno tenemos lo mismo el insider update el feedback snapshot y bueno aquí nos han puesto una imagen que básicamente pues son el top de preguntas el top de problemas que se han encontrado y el top de cosas que la gente quiere entonces bueno el top questions pues bueno la gente quiere saber la lista de aviones que esto ya os lo dije hace poco Microsoft no lo va a revelar todo de golpe la lista de aeropuertos detallados esto pues supongo que también lo irán sacando si habrá un modo campaña misiones un progreso etc más o menos hacerlo ya un poquito más juego por así decirlo si habrá un modelo de daños aeropuertos que sean pues bueno funcionar el 100% es decir que funcionen los fingers etc etc si van a haber aviones militares especificaciones mínimas esto ya os digo que no creo que lo digan hasta el final el tema de la pre compra cuando será si hay una fecha de salida tema de pasajeros si van a haber pasajeros se va a poder mover pasajeros etc y el pricing model no sé si se refiere al precio de los addons o el precio del propio simulador no sé muy bien a que se ya que bueno yo no me he leído todo la verdad todo lo que hay dentro de lo que es la TEC Alpha y luego por otro tema pues bueno el top is use controls mapping is unclear and sometimes broken controls menu control setting vale esto básicamente bueno también lo dijo Microsoft lo que pasa que bueno a veces parece que nos olvidamos de que bueno ya estaba bastante compatibilidad con hardware con joysticks y demás pero aún faltaban muchísimas cosas por meter vale pero bueno este es uno de los principales problemas que la gente se ha encontrado a la TEC Alpha 1 y bueno lo que es la instalación y el primer lanzamiento pues bueno que ha habido gente que ha tenido problemas y demás y bueno compatibilidad de hardware bueno pues lo que os decía un poquito antes vale hay algunos problemas con Logitech Extreme 3D el Honeycomb Cytec 55J Real Sim Gear o sea hay algunos algunos problemillas ahí pero bueno nada preocupante siendo una TEC Alpha y luego pues bueno el Top Wishlist lo que la gente quiere Wishlist de la lista de deseos pues bueno piden el tema del tráfico IA el tema de un ATC que esté correcto tema helicópteros tema estaciones que no sé por qué es una lista de deseos y ya dijeron que habían tema de funciones de cabina compartida y el tema de VR y Track IR que de nuevo pues bueno vuelvo a decir lo que parece que que no se lee todo lo que se lo que se ofrece porque eso son al final cuestiones que tanto en entrevistas como en la propia página del FS bueno de Insider pues se han ido comentando pero bueno básicamente para que sepáis que hay todo esto y nada más chicos hasta aquí el vídeo de hoy recordad dejar un comentario para la sorpresita que habrá en enero y nada como siempre muchísimas gracias por el vídeo nos vemos en el siguiente un saludo y hasta la próxima y nada más y nada más